Soy Teresa Heras y este es el reporte Ciudad Canela Los usuarios del comedor municipal, que en su mayoría son personas de la tercera edad a más del almuerzo a bajo costo que brinda como servicio a la unidad de servicio social del municipio de Pastaza también recibieron de manera gratuita un exquisito vaso de colada morada y una guagua de pan El municipio de Pastaza y la fundación Misión Ecuador organizaron el festival Puyo Ciudad Canela en donde nuestros emprendedores que recibieron una beca de capacitación con la fundación exhibieron sus productos destacando el talento y creatividad de la localidad Durante el festival se realizó la entrega de certificados a los emprendedores que completaron el programa de capacitación Cientos de familias acudieron al cementerio municipal de Puyo para visitar a sus seres queridos en el feriado de los fieles difuntos Una tradición profundamente arraigada que marca la visita a las tumbas con flores, oraciones y cuidados especiales El alcalde Germán Flores Mesa en su viaje a Europa en representación de los municipios amazónicos fue recibido por la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade La agenda de la reunión se enfocó en la búsqueda de espacios de cooperación internacional para fortalecer la relación entre los municipios de la Amazonía ecuatoriana y la Embajada de Ecuador en España promoviendo el desarrollo sostenible y el intercambio cultural Si quieres saber más, visítanos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!